Fue cuando llegamos al estadio que yo veo a este muchacho fuerte, maduro, yo le pregunto al escado ¿y cuántos años tiene este muchacho? Y él me dice, no, él tiene 20, ya casi para 21, y digo yo, oh, ya yo digo, bueno, pero la edad no fue motivo para yo solamente, como te dije, darle 5 o 6 picheos, invitarlo al otro día para el complejo donde tenía la suerte de tener un crochet que era ahí, y entonces le dimos una entrada, una entrada larga y se concretó la firma, fácil, 10 mil dólares. Franvel venía de una historia un poco complicada porque él había pasado por varias firmas y no se concretizaba por el tema del examen médico, aparecía con una supuesta sombra, una supuesta lesión que por fortuna a nosotros no nos perjudicó, los médicos dieron el visto bueno, nunca fue algo de alto riesgo y hoy en día ya ustedes saben el resto de la historia.